amigos muy buenos días otro día más de free market amigos estamos por acá en el nombre de dios a ver qué encontramos amigos qué cosas encontramos para hacer un bonito vídeo amigos esperamos que dios nos ayude a encontrar cosas muy buenas continuamos amigos viendo a ver qué conseguimos en estas en estas mesas el árbol que merece la máscara la máscara yo traté ayer traté ayer de ver las cosas de windows, de lópez, tengo que comprar lópez pero tú sabes que la mayoría de esos lópez, ahora es suficion dos supermanes diferentes los variantes y este gordo que es este es el payaso de es una serie de juguetes m y y en esta estén no Hay varios variantes. ¿Te enseña? No, este es Superman. Este le faltan los tentáculos. Se llevaron los tentáculos aquí atrás. Mira este. Este está bueno. Se mira bonito. ¡Mamá! ¡Hola! Ya no nos encontraron. Este es hombre, parece hombre, mira. Pero es mujer. Es mujer. El Power Ranger. Batman. El Power Ranger. El Power Ranger. El Power Ranger. La mujer, maravilla. La mujer, maravilla. El Power Ranger. El Power Ranger. Este, mira, Juan. ¿Do I have a big sandwich bag? ¿De la grande? O este otro, eh? Si, tiene esa. Si, saca de seguridad. No, se me arruinó, no me vale. No me vale, no va a caber. Todo eso es caro. Vamos. Continuamos amigos. Esa tiene pelo. Esta más bonita es esa, da? Esta es de fe. El yuda. Ya, ya, ya estoy. Ya no. No. Bien. Esta más bonita esta. Y ese, verde que es? No se. Bien. Continuamos. Por acá. Continuamos amigos. Vean amigos, este. Este quiero ver acá. Este es un. Ah, le falta la. El dinosaur. Este es un. Este se transforme. Pero le falta la mano, no está por ahí la mano. No. No. Este está bonito. Este si es un. Te está. Este es un. Un dinosaurio. Dinosaurio. Dinasaurio. Un pelu. No son captainos... Vamos. Hola. Los creajes. un camioncito bonito amigos pero está todo jodido ya no tiene ya no tiene puertas no ya no estaba bonito el carro y ese ojalá esta mami 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 miren amigos seguimos buscando los chilecitos a ver que encontramos como siempre les digo hay que buscar en las cajas esa hay que buscar en las cajas porque si no no encuentra uno nada hay que darle vuelta a las cajas para ver que encuentra no carrito yo miro un robot ahí abajo continuamos amigos no no era nada bueno amigos continuamos seguimos por este lado amigos viendo que encontramos gracias gracias agradecido gracias 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 ¿te necesitas otra caja? no ¿te necesitas otra caja? ok seguimos viendo que encontramos por acá gracias gracias pero y vean una 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 californiana nosotros le llamábamos californianas a esas bicicletas amigos en este momento están caros están caras esas bicicletas pero cuando uno tiene el espacio seguimos amigos continuamos amigos viendo los pay dispensers se capean y este quien es este estribilín todos esos ya los tenemos no lo que hay son estos para los para el arbolito si vamos gracias 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 y los 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 estos mira estos son de de mcdonald's estos son de mcdonald's no esa granja que es son son crayones no son discos no 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 es discos es una movie una película una movie de como estará no sé a ver enseñala mira que bonito amigos es un film es una película bonita de walt disney no no flecha fíjate no aquí está ah sí 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 no 19 no ese no es ok continuamos nuestra camina nuestro caminar seguimos amigos seguimos amigos vemos por aquí amigos aquí está la juguetería vean al al tigre al tigre toño está bonito buscando buscando que encontramos amigos vamos para la otra mesa a ver qué encontramos continuamos amigos continuamos por aquí vean amigos acá están los G.I.O. y este tiene su outfit vean amigos la gorra excelente muñeco que tiene botas y gorra bonita la ropa bueno bueno si tiene la ropa bonita mira esta si vea mira la gorra buena esa se le quita si esta muy buena se le quita y se le pone así así es amigos seguimos seguimos bien no sé qué es pero se mira bonita estará o será de un como tren pero cuando camina hay de brincar las bolitas vamos vamos continuamos amigos esta Scooby Doo ese si es de peluche si ese también relleno cartas solo peluchas hay goki toki continuamos amigos viendo a ver qué más hallamos en esta en esta viña seguimos con los pez amigos encontramos al bobby sponge al rabbit al box conejo de la suerte al toy story tomas tomas y ese que es ese no sé cuál es es la hormiga atómica el puerquito ese es star war si es garfield 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 tor tor y ese no sé no sé superman ese es el dos caras seguimos echando la mirada por acá un superman pero ya no tiene la mitad del cuerpo la mitad del cuerpo vámonos continuamos continuamos seguimos esos esos ese tro ese es una trola es mujer es la trola la pitufina y ese que es el caballito el caballo qué es el vaquero más auténtico que existió seguimos amigos suenan los teléfonos y nosotros seguimos en la búsqueda amigos hay días que vienen muchos juguetes ahora nos ha costado encontrar amigos nos ha costado encontrar los toys pero ahí seguimos continuamos por acá amigos por este lado los de Star Trek New Generation los de la nueva generación disparo vean a este amigo Austin Power con el pecho peludo película solo me acuerdo y todavía me río amigos y nos vamos viendo viendo qué más hallamos qué más encontramos aquí amigos viendo si encontramos algo bueno este que es más es que un 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 Gracias.